Muy bien, ahora vamos a ver otro de los ejercicios básicos que podéis ver en vuestra rutina de trabajo de fuerza de piernas. En este caso es subir y bajar al cajón, ¿vale? Algo bastante sencillo, que aparentemente no tiene mucha dificultad técnica, pero que sí que tiene algunas cosas cuando entramos un poco al detalle que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la altura del cajón. Fijaros, en este caso tenemos un cajón de foam y yo lo he colocado en 50 centímetros. Yo no soy demasiado alto, entonces mi uno 73, uno 74, entonces lo ideal es que el cajón me quede a la altura de la rodilla, de forma que cuando yo vuelvo con el piazera, fijaros, mi rodilla queda más o menos la misma altura que la queda, o como es el caso, un poquito más alto, pero no mucho más. Si yo, por ejemplo, quisiera, bueno, pusiera el cajón en 60 centímetros, que sería aquí, bueno, podría pensar, no, trabajo más, no, cuidado, porque a lo mejor trabajan más, pero también trabajan peor, ¿vale? Entonces, no vamos a buscar una altura excesiva, sino que lo que vamos a buscar es hacer una buena técnica de ejecución. En este caso, por ejemplo, voy a colocar el cajón en 50 centímetros. ¿Cuál es la técnica correcta? La técnica correcta es la que yo subo al cajón sin subir con un impulso, sino que yo coloco el de arriba y desde aquí subo, ¿vale? Bajamos, frenando un poquito, y subo. En este caso lo estoy haciendo, como veis, sin carga. Podemos introducir peso, ya nos va a costar bastante más. Arriba, y ya pues vamos a hacerlo bien. Fijaros cómo se ve la falda recta y las espápulas activas. No deja de ser una excepción de empuje, de extensión de cadera y rodilla, y monopolar. Con toda la transferencia para la bicicleta, que ya sabéis que tiene los ejercicios monopolar. Bueno, se llama a costar bastante, lo dejamos aquí. Y ya está, de miembros inferiores. ¡A por ello!